Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel Para adquirir sabiduría y disciplina Para discernir palabras de inteligencia Para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad Para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes Escuche esto el sabio y aumente su saber Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola Los dichos de los sabios y sus enemigas El temor del Señor es el principio del conocimiento Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina ¡Gracias! Gracias.